Gracias, ya volvimos, así que pueden dejar sus celulares. O bueno, si quieren, pueden tomarme unas fotos sexys así. ¿Listo? No, sexys así. Olvídenlo, no puedo. Para mis redes, es conducido por Melina y Melisa. Un par de gemelas que cuando una dice una cosa, la otra puede acabar la oración. Yo no sé si es porque son gemelas o porque se lee en la mente o porque solo pueden tener una sola idea entre las dos. Pero ya ven que los gemelos comparten todo. Bueno, esta vez nos compartieron su opinión sobre los hombres. Ñaca, ñaca, qué lia, sin vida no tiene boca. No tiene boca, así deberían ser todos los hombres. Sin boca, para que no hablen. Calladitos se ven más bonitos. Menos mi papá, menos mi papá. ¿Por qué solo su papá? O sea, yo también quiero tener boca. Si no, ¿cómo voy a ladrar tantas estupideces? ¿De qué voy a vivir? ¿O a poco creen que solo ellas pueden decir tonterías en sus programas? Es la ventaja de tener gemelas. ¿A poco tú tienes una gemela? Pues no sabía que tenías una hermana gemela. No hablaba de esas gemelas. Jamás había visto gemelas tan inteligentes. Tierra Adentro. Es un programa cultural que nos va a ayudar a descubrir los secretos que guarda nuestro país. Y que ha respondido a muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo se divierte la gente en Tlaxcala? ¿A poco se divierte la gente en Tlaxcala? Y la más importante, ¿vive gente en Tlaxcala? Esta vez nos enseñaron el lado folclórico y divertido de la gente de Tlacotalpan, no de Tlaxcala, evidentemente. Amigos de todos en general, aquí en donde quieran. Y yo enseña de amistad, le puedo invitar a tomar hasta llegar a punto de borrachera, aquí en el mismo lugar, en el bar que quiera. Nomás que antes de comenzar, consulte con su cartera, porque yo no cargo ni para la primera. Eduardo, me digan, hay caso para servirle a usted y a Dios, y nunca bebo por uno, siempre bebo por dos. En las rimas y en las copas soy el primero, por eso en la cama siempre estoy soltero. Y cuando no, estoy tan ebrio que ni me entero. A dormir no te vas solo ni soltero, que yo te he visto que te lo acabas entero. El tequila o el mezcal, pero siempre acabas mal, pero así mejor no te puedes quejar. Oye, Polanco, pero yo lo estaba diciendo nada más por rimar, o sea, ¿en serio me has visto acabar así? Y si no eras tú, lo siento mucho, pero a veces te confundo con Don Chucho. Y con Horaz. ¡No! ¡No! Ahora vayamos a limpiar la casa para recibir a las visitas, porque si vamos a criticar gente, pues por lo menos hay que tener la sala limpia, ¿no? Sale el sol. Se secó la lluvia, el huichichicharaña. Ricardo Polanco. ¿Qué? Termina, lo estabas cantando muy bonito. Otra vez subió, y huichichicharaña. Ya, suficiente. En sale el sol, Moni Vidente, la más pitoliza de la farándula, nos contó por qué ganó Trump y no la Hillary. Yo les dije, después de Obama vendrá una mujer y después un presidente latino. Pero yo también, ahí el mundo se equivocó. Encuestas, todo, me equivoqué. Y le pregunto a Dios el martes. Le dije, Dios, ¿en serio me equivoqué? Porque ya habías dicho que una mujer iba a ser presidente. Me dice, no, Moni. Los demonios están sueltos, señores. Luzbel está siendo presa de mucha gente. Entonces, Moni sí se equivocó cuando dijo que iba a ganar una mujer, pero fue porque Dios le dijo. O sea, Dios es ese niño matado que se sienta a tu lado y te pasa la respuesta mal para que repruebes. De hecho, el martes, Dios iba a acabar con el calentamiento global. Pero justo en ese momento le llamó Moni. Y pues, calentamiento global, contestarle a Moni, bueno. Ahora vayamos a la sección que levanta el orgullo nacional por su tradicional contar de historias y repetir conflictos sin cansar al público que las sigue viendo. Vamos a despertar contigo. Es lo que esperamos que se digan los dos protagonistas de esta telenovela, pero están de necios. Que sí te amo, que no, no, no me amas, que el amor no existe, que sí existe porque somos guapos. La verdad es que no sé si no están juntos por falta de amor o por falta de episodios, pero sea lo que sea, andan bien explosivos. Acepto. ¡Centro! ¡No! ¡Vieron, pobre tipo! ¿Cuánto sufrió? Ay, no es para tanto, ni se ve real. Ya sé, te digo que cuánto sufrió con efectos especiales así de chafas. Eso sí, pobre. A lo mejor veamos programas que no necesitan de efectos especiales porque ya son especiales por lo que traen dentro. ¡No! Rob and China es el programa que nos muestra la vida del patito, pues no tan guapo de las Kardashian, que ahora vive con Blac Chyna. La verdad me da mucho orgullo que ella sea así de inclusivo. Y en este episodio nos muestran que no todo es color de rosa en la vida de esta familia, aunque eso ya lo habíamos notado. No está aquí adentro. ¿Dónde está la gelatina? ¿Te la comiste? ¿Veis? No entiendo por qué no hay gelatina y por qué a nadie le importa. Vas a llorar por la gelatina que te comiste. ¡Se la comieron ustedes! ¿Cuándo? 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 ¡Tú! ¡Tú comes corosinas todos los días! ¿Estás segura que esto es por la gelatina? ¿Qué ocurre? ¡Claro que se trata de la gelatina! ¿O crees que estoy llorando por nada? Toma, aquí está tu gelatina. ¡No es eso! ¿Te acuerdas el otro día que fuimos a comer al restaurante que tanto me gusta y no me dijiste que tenía espinaca en la boca? ¡Ah! ¡Entonces se trata de eso! ¡No! ¡Alguien se comió mi gelatina! ¡Aquí está tu gelatina! ¡Es que no me entiendes! ¡No hay gelatina! ¡Es y latina! ¡Gracias, Cosera! ¡Ya regresamos! ¡No lloren por nosotros! ¡Loren por las gelatinas! ¡Qué se quedaron en el refri! ¡Al hashtag la sopa! ¡Al regreso, guarden un poco de energía! ¡Se me acabó la pila de mi tableta! Porque el clip de la semana no les tiene envidia. Todo el tiempo porque les... ¿Estás el uno? O como diría López Dóriga... Perdón, ¿qué dice ahí? Es un programa para encontrar a la pareja ideal en solo 10 semanas. Todos sabemos que la pareja ideal no existe. Pero los participantes no. Y vemos el programa pues para verlo sufrir. ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡Qué asco! ¿Yo estoy feliz o qué pedo? Pues pareces, era lo que querías. ¡Viva! 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 Siempre tan fina como siempre. No me importa. Al menos yo lo demuestro. No como sé con una sola paga. ¡Ay, güey! ¡Qué guay menos! ¡No se quejen! O sea, al menos tienen pareja. ¿Sabes lo que daría Daniela Luján? O Cristian Chávez o Jordi Rosado por tener eso. Ni siquiera hablo de una pareja ideal. Nada más de alguien con quien hablar. Toneladas de amor. Es lo que le dijo el gordo de Molina a su esposa cuando le preguntó... ¿Cuánto me amas, Raúl? Y sí, le creyó. Además, Toneladas de amor es un show sobre personas con sobrepeso... ...que quieren superarse para encontrar pareja. Aunque, si son hombres, quieren encontrarse, pues, otra cosa, ¿no? Hoy le voy a decir a Steve cómo me siento. Estoy muy nerviosa. Pero no hay otra opción. Vamos a ver qué pasa. Si no me conocieras y me vieras en la calle, dirías, ¿está gorda? Sí. ¡Diablos! Gracias por ser sincero. Pues querías que fueras sincero. Sí, cielo, diablos. Ok. Básicamente, crees que estoy gorda. No creo que seas gorda. Pero deberías perder peso. Moraleja. Mujeres, no le pregunten a un hombre lo que piensa porque se los va a decir. Y no nos lancen indirectas porque no les vamos a entender. Ay, no le hagan caso. Al contrario, háblense y díganle las cosas como son. Nosotras siempre entendemos. Gaby Ramírez, no sabes de lo que estás hablando, ¿eh? Porque yo he hablado con mi mujer, le he dicho las cosas así derechas como las pienso. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué? Bueno, que descubrí que el sillón no está tan incómodo en las noches. Y hablando de mujeres, vayamos a algo que es casi tan perfecto como ellas. ¡El clip de la semana! Habló tu mujer, que ni creas que eso funcionó, que hoy también duermes en el sillón. De la estaca. En Gente Regia se dieron cuenta que tienen un gran talento. Dormir a sus televidentes. Esta vez decidieron explotarlo invitando a un profesional en la materia que sorpresivamente no era Cristina Pacheco. Jale el aire igual que yo. ¡Larga! ¡Fuerte! 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 ¡Eso! ¡Otra igual! ¡Señor, espérese! Todavía ni le digo que ella está hipnotizada y usted ya está sintiendo al muerto. No es que Ricardo esté inventando cosas horribles. Es que, en serio, el hipnotizador los hizo sentir seres del más allá. Y fue muy emotivo, miren. ¿Quién perdió a su compañera? ¿Quién en algún momento de su vida perdió a alguien que tanto amaba? Desahogue lo que tiene que sacar. Cada lágrima derramada es un te amo, un te extraño, un te necesito, un perdón que no supe pedir. ¡Ay, qué triste esa señora! Se tuvo que tocar el violín ella sola porque ya no tiene quien se lo toque. Yo la entiendo, señora. Es tristísimo no tener quien te lo toque. Bueno, por lo menos no estaba tocando una maraca invisible, señora. ¿Se imaginan cómo se vería eso? Sí, se vería como si esa señora fuera experta en instrumentos musicales. O como si se le estuviera haciendo a un... ¡Fantasma! Ah, bueno, esa sería una excelente idea para mi próxima portada de Playboy. Ah, Gaby Ramírez, ¿a poco tú sales en Playboy? ¡Ay, por favor, Eduardo! ¿Qué? Bien que me enseñaste tu colección de revistas donde sale Gaby y el póster que tienes en mi casa o en tu camerino. ¡Ay, qué detalle! Sí, no tienes idea de qué detalles. No, hombre, y casi no podíamos abrir las revistas porque... ¡Ya, ya, Ricardo Polanco! Esto es todo. Un placer tenerte en este tu programa. ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Muchas gracias, Jordi, por invitarme a tu programa. No se pierdan el vato por Netflix, que ahí salimos. ¡Y gracias, Gaby Ramírez! ¡Ay, muchas gracias! ¡Me lo pasé increíble! Y bueno, pues también no se pierdan esta portada de la revista de Playboy. A ver, vamos a ver. ¡Ay, mi hijita, te va a dar frío! ¡Está buena! La revista también. ¡Gracias! Y gracias a ustedes por ser maravillosos. Y no olviden comentarnos sus mejores técnicas para tocar las maracas invisibles al hashtag LaSofa. Nos vamos. Pero antes, ¿les parece bien si le mandamos un saludo a todos aquellos que son amantes de la maraca invisible? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!